Salud, mate. Hoy quiero compartir con ustedes una banda y un disco que me voló la cabeza. Me voló la cabeza hoy, después de haberlos escuchado cuando tenía, no sé, 17 años. Y ahora, al volver a escuchar y al darme cuenta qué es lo que estaban haciendo estos tipos, mi cabeza hizo... Estamos hablando de una banda que en 1971 saca un disco conceptual sobre la Biblia. Yo no sé si hay otros trabajos así, musicales. No sé si otros se han animado a musicalizar la Biblia. Y esto en un tiempo en que no existía el rock cristiano ni nada por el estilo. Y tampoco ellos eran una banda cristiana que, a partir de eso, repartían Biblias o iban a las iglesias a evangelizar o a compartir su música. No, para nada. Era una banda más bien pesada, digamos de rock pesado para esa época. Y parte de las bandas que escuchabas, escuchabas a Sui Generis, Almendra, Manal, bueno, después viene Cerujirán, Pescado Rabioso. Bueno, todo eso, no sé, era normal. Pero ahora que lo pienso, digo, pucha, meterse con la Biblia. Ya de por sí, ¿no? Es un libro infinito de interpretaciones infinitas y además es una zona media caliente. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a mandar ahí? Porque te puedes meter en problemas, ¿no? Con cualquier parte de la cristiandad, en fin. Pero estos tipos se mandaron con toda la audacia e irreverencia del rock de aquel tiempo. Y con todo el talento. Y hoy lo escucho y todavía se sostiene. Es una muy buena obra. Estos tipos estaban 50 años adelantados. Y el trabajo que hicieron está buenísimo. Vamos a hablar entonces de Box Day, Ricardo Soulet, principal, Guillermo Willy Guiroga, Juan Carlos Yodi Godoy y después Rubén Basualto. Ellos creo que debutaron haciendo de teloneros del grupo Manal y Almendra en 1969. Bueno, esto para el sonido de aquella época, para las bandas que estaban, era de lo pesado. El primer disco que ellos lanzan se llama Caliente. Esta banda no era una bandita de rock suave, ni nada por el estilo. Entonces, que de golpe ellos se pusieran a hacer este tipo de música, ese proyecto. Es decir, quiero musicalizar la Biblia. Pero, o sea, hay que animarse, hay que animarse a eso. Bueno, de seguro podemos estar de acuerdo que es uno de los libros más importantes de la civilización. Uno sea creyente o no. ¿Y cuáles son los temas de la Biblia? Es un disco conceptual dividido en canciones. Algunas instrumentales o algunas van surgiendo de lo instrumental. Es como un viaje, como un soundtrack. Y de golpe sale una canción y después volvemos. Ahí están las canciones. Génesis, Moisés, las guerras, libros sapienciales. No puedo pronunciar esa palabra aparentemente. Profecías, Cristo nacimiento, Cristo muerte y resurrección. Apocalipsis y Génesis en vivo. Cuando todo era nada, era nada, era el principio. Él era el principio y de la noche hizo luz. Y fue el cielo y es lo que está aquí. Ah, qué bueno que está. Pero empezaron a pensar la Biblia. Y era meterse ya también con otros preceptos. Quizás abandonar ese discurso de desfachatez y ingresar en una idea más de contar a su manera la iglesia desde el lugar del rock. Este tipo de situaciones ya a través de los años se me ha dado mucho de pensar sobre el tema y tratar de esclarecerlo lo más posible. Pero creo que la respuesta más concreta es que la música popular en todos los niveles siempre estuvo relacionada con la religión, estuvo relacionada con Dios. Cuando cantan la Pachamama en el norte o cantan los africanos en su tierra o los pieles rojas en el norte, tienen siempre una referencia a Dios, a un ser poderoso que crea y maneja la vida de las criaturas de la tierra. Y el origen de mi instrucción, que es la música clásica, está repleta de casos así. Entonces, para mí, yo no estaba ingresando un elemento extraño a lo inherente de la música. O sea, estaba totalmente relacionado con la música. Fue sorpresivo en cuanto a que el rock también tenía un dejo de superficialidad hasta ese momento. Porque era todo referido a amores pasajeros y cuestiones de que no pasaban mucho más allá del baile o del bar o de la playa. Y esto empezaba a hablar de cosas mucho más profundas que se referían a la vida del hombre en la tierra desde siempre. Creo que si hay algo de originalidad está referido a eso y a la combinación de textos sagrados con música de rock. Hoy a la distancia he vuelto a comprar la Biblia y sobre todo a raíz de la inclusión de Génesis en el repertorio. Cuando hicimos el show en Miami, la volví a entender y volvía a apreciar lo bien hecha que estaba. ¡Es maravilloso! Cuando todo era nada, era nada el principio. La primera etapa de la Biblia fue una conversación que tuvimos con Willy en un colectivo. Haciendo para Buenos Aires y un comentario simplemente, ¿qué tal si hacemos la Biblia en tiempo de rock? Tardamos 150 horas para hacerlo y disponíamos de cuatro canales. El primer grupo de rock que escuché en mi vida antes que a los Beatles, antes que a Sui Generis, antes que a Pescado. Así que es mi primer contacto con el rock. Sí, y después, ¿dónde va? Así que empieza. Ahora que eres hombre, yo te llamo para darte. Y en la casa que me habla que te llevas. Ve y te llamo que te llamo para darte. Ya llegó el momento, nos tenemos que encontrar. Ya está cerca venir aquel Que nos va a explicar Sin violencias ni gritos Más para este mundo traerá En fin, es un álbum muy bueno, muy especial, único Es un caso de Twilight Zone Y una vez una banda Cuando no existían las bandas de rock cristiano Cuando las iglesias condenaban al rock y a los rockeros Una banda decide hacer un disco Musicalizando a la Biblia Pensemos otra cosa En el contexto del rock Digamos, lo natural era ser rebelde Rompan todo Vamos contra todo lo que esté establecido Vamos contra eso Entonces, dentro de eso Tener una banda que se anima No a ir en contra Sino a tomar algo de lo que ya está Y ofrecerlo desde su versión Es eso en sí Es lo verdaderamente rebelde Dentro del mundo de rock Les mando un gran saludo Espero que estén bien Y hasta la próxima Salud Corre la bola Corre la bola Se puede pensar Crear Amar Hacer Encontrarse Corre la bola Es gratis Saltó la matufia No era una condena La depresión La soledad La soledad Vamos contra eso ¡Gracias!